Un sueño lúcido es aquel en el que la persona tiene conciencia, básicamente la persona puede controlar su sueño a voluntad y hacer prácticamente cualquier cosa, sin embargo existe una teoría que asegura que aquellas personas que tienen sueños lúcidos tienen la capacidad de cambiar su realidad en la vida real mediante un sueño, por ejemplo si una persona imagina a voluntad dentro de su sueño que es famosa pues entonces se volverá famosa en el mundo real, esto tiene una explicación y es porque cuando estamos en un sueño lúcido lo que pasa es que la conciencia se está proyectando en otra realidad, es decir un mundo que existe de manera espiritual en el que no tenemos límites y podemos hacer cualquier cosa, por lo tanto lo que se haga aquí pasará en el mundo material.